Ok, Alex y Pedro pues se preocupan cómo durmió Sol. Y pues parte de ello fue que ella le preguntara a Karina cuánto durmieron porque siente que no fue mucho. Y pues esto es verdad, ellos no durmieron casi nada. Hablan también de las recompensas y mencionan que los teléfonos ya no están ahí, sino que pues los quitaron. Lo interesante que hablaban era que querían como probar si ellos apretaban un botón, si salía algo o pues simplemente no iba a suceder nada. O sea, solo son pues unas pruebas, dicen, que ellos quieren hacer porque quizá quieren una recompensa gratis para que pues no les cobren el precio. Porque algunos precios sí están demasiado altos pues para lo que contienen. Cuéntenos ustedes desde qué país nos están viendo y si están disfrutando de este nuevo reality.